Iniciar procesos sancionatorios contra cinco concesionarios de diferentes rutas vinculadas a la 101 acá en el LAMS por no cumplimiento de su plan general operativo. Es decir, no estaba prestando el servicio con la totalidad de unidades por lo que hemos iniciado ahorita el proceso. Esto no es conveniente para la población pues de tener el servicio. Deben buscar otras alternativas de transporte y eso no lo vamos a permitir. La gente no puede pagar más por su transporte. Así que vaya el mensaje a los operadores de que proporcionen el servicio en la forma que está contratada para no ver deteriorado el servicio a la población. La población debe tener ahorita su transporte al costo adecuado para ayudar a paliar esta crisis que tenemos. La población debe hacer ahorita su transporte. La población debe tener ahorita su transporte.